¡Dice! Cali, caliente, calia es calidad, bebe en ambiente, salsa de verdad Cali, caliente, calia es calidad, bebe en ambiente, salsa de verdad El cerro de las tres cruces, Juanchito para rumbiar A la ermita en los domingos, la Roosevelt va a caminar Te vas a enamorar, está el parque del amor Eso sí que es buena nota, donde gozas del amor Cali, caliente, calia es calidad, bebe en ambiente, salsa de verdad Cali, caliente, calia es calidad, bebe en ambiente, salsa de verdad Y ahora yo voy a gozar, y disfrutar de la vida Y no se me puede olvidar, esas tremendas comidas Panadas con ají, el rico lechón asado Y de cali tú no sales, si probaste sus tamales Cali, caliente, calia es calidad, bebe en ambiente, salsa de verdad Vamos Cali, 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 cali Es que su gente es tan diferente Cali, 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 cali Olvita el área y de mucho ambiente Cali, 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 cali Por donde vaya tú que eres pisa Cali, 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 cali Escuche, oiga, mira y venga Cali, 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 pali De la feria, de la caña de azúcar Calle Escalina De la feria, de la caña de azúcar Calle Escalina Y si vas de paseo, sigue por la luz de Calle Escalina Y encontrarás un clásico en el Pascua Calle Escalina Mi Cali, como te extraño y te añoro Calle Escalina Rosa por la quinta, hasta la plaza de color Calle Escalina Pero que viva Cali, gritamos todos a monos Calle Escalina ¡Ah pues! ¡Sale la gente! ¡Sale! 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 ¡Sale!